En las últimas dos semanas hemos informado aquí en el programa acerca del caso de la empresa Star Group que enfrenta una disputa legal con SpaceX, la empresa propiedad del multimillonario Elon Musk. Hemos comentado aquí que Star Group registró la marca Starlink hace seis años y desde entonces la utiliza junto con otras marcas para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones. Pero, ¿quién es el presidente de esta empresa mexicana que decidió confrontar legalmente al segundo hombre más rico del mundo? Bueno, le doy la bienvenida esta noche al ingeniero José Aguirre Campos, presidente de Star Group. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Para empezar desde el principio, cuéntanos, ¿cuándo y cómo nace Star Group? Star Group nace en el 2014 cuando decidimos ver qué marcas íbamos a usar para salir al mercado. Procedimos a registrar las marcas ante el INPI, cubrimos con todos los requisitos en su momento. Después se creó una SA y con la que salimos al mercado. Es una empresa mexicana que da empleo a mucha gente en México. y damos servicios de televisión satelital, de internet satelital, damos servicios de telefonía y servicios de telecomunicaciones en general. Y lo hacemos a través de cinco marcas que tenemos registradas ante las autoridades en su momento. Estás diciendo algo que es muy importante, es una empresa mexicana que invierte en México, que crea empleos en México, que da servicios de telecomunicaciones tan necesarios en nuestro país, particularmente para las comunidades más aisladas, y que presta esos servicios en territorio mexicano. Vaya, es una empresa dedicada a ello de seis años atrás, con todas las de la ley, para decirlo claro. Sí, es una empresa que está en el mercado y todos nuestros clientes nos conocen con estas marcas. Nosotros en su momento registramos la marca Star Group, que es el grupo que une todos los servicios que prestamos. Star Go, que es otra área de servicios satelitales. Star TV, con la que prestamos servicios de televisión de paga. Star Link, que es con la que prestamos servicios satelitales de internet en zonas rurales. Star Line, que también es para servicios satelitales de conectividad. Y Star Ka, que es la banda que usamos para la comunicación con los satélites, que tenemos también un servicio preemisionado, concesionado por el gobierno mexicano para la prestación de nuestros servicios. De tal motivo, tenemos operando ya muchos años y fue muy sorpresivo que se solicitara por SpaceX que solicitara la marca Star Link para México. Y el INPI le negó los servicios de usar esa marca en México porque ya estaba adecuadamente registrada, se estaba en uso y se estaba prestando un servicio en México. Y después nos sorprendió mucho que presentaron unos juicios de nulidad y de que no se estaba prestando el servicio, que no se estaba usando la marca. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su sala especializado de propiedad intelectual, falló nuestra contra cuando el INPI ya les había negado porque estaba la marca otorgada a una empresa mexicana. Y es sorprendente que en ese tribunal, cuando se llevan meses, a veces hasta años, para que se decidan los fallos en el tribunal, en cuestión de días se falló nuestra contra y se cometió una injusticia porque la marca está por una empresa mexicana y creo que se cometió una injusticia grave contra nosotros, por lo que decidimos ampararnos. Y bueno, esperamos que la justicia mexicana, en particular los tribunales, los magistrados, nos ampare y la ley nos ampare y nos proteja de esta injusticia. Esto que relatas es en el mejor de los casos sospechoso porque, como dices, este tipo de procedimientos se toman meses, si te va bien se toman algunas semanas y esto, la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo resolvió en días. Déjame detenerme en algo que ya describías. Star Group es el corporativo de la empresa, hasta donde entiendo, y a través de cinco marcas, todas identificadas con Stark, ofrece los distintos servicios de telecomunicaciones. Quiero puntualizarlo porque revisé los documentos y en algún momento se hace un alegato de que Starlink no estaba en uso. Dices que todas las marcas han estado en uso a lo largo de estos seis años. Sí, estas marcas son como nos conocen todos nuestros clientes en el mercado, de los productos que nosotros ofrecemos de telecomunicaciones. Y por esta marca de Starlink nosotros damos servicios satelitales, marca que se nos quiere quitar para que otra empresa estadounidense preste servicios satelitales. Los mismos servicios. Los mismos servicios. Por lo que creemos nosotros que no es una situación correcta, por lo que yo te comento que se cometió una gran injusticia con nosotros, la cual pelearemos hasta las últimas consecuencias. Escuché en una de las notas que transmitimos la semana pasada que el abogado que defiende a SpaceX dijo que el proyecto del señor Musk es un proyecto muy bonito y muy grande y justificaba así el hecho de que a ustedes pretendan arrebatarles la marca. Sí, el hecho de que sea un proyecto muy bonito y muy grande no justifica que se atropelle o que se cometan injusticias. Yo creo que cuando una marca está registrada no importa si la empresa es muy grande o muy pequeña o tiene mucho dinero o no tiene mucho dinero. Yo creo que la ley se debe aplicar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes en México y no de acuerdo a lo grande que sea una empresa o lo importante que sea una empresa o lo bonito que sea el proyecto que van a desarrollar. En cuanto a que no la usamos, pues es público y conocido. Todo México damos servicios con esa marca de Starlink. Entonces, eso de que no la usamos, pues la verdad es que es una situación que no entendemos. Y también decir que porque yo registré la marca y que no la registró Stargroup, que por eso también está mal. Digo, cualquier empresa mexicana estaría en riesgo de perder su marca porque antes de hacer un negocio, primero registras la marca porque no puede ser en forma, en sentido contrario. Porque si haces una empresa, sales al mercado, vas y registras la marca y resulta que está ocupada, pues no la vas a poder usar. Entonces, primero tienes que registrar la marca y luego salir al mercado. En este caso, SpaceX quiere registrar la marca Starlink estando ocupada, cosa que no debe ser. Y son los argumentos en los que ellos se basaron para presentar los agravios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entiendo que un poco explicas esto del registro inicial de marca, porque otro de los alegatos de ellos es que está registrada a tu nombre y no a nombre de la empresa. Está registrada a nombre de José de Jesús Aguirre Campos, que eres tú. Pero lo que me estás explicando es en ese sentido. Tú no pones el negocio y luego registras la marca porque luego igual te la encuentras ocupada, sino que primero haces un registro de marca, luego creas el negocio y luego ya le das ese registro de marca a la empresa. Es así como me lo estás dando a entender, ¿verdad? Sí, las seis marcas están registradas antes de crear la sociedad anónima. Ya una vez con las marcas debidamente registradas es cuando ya se crea el negocio y se sale al mercado. Digo, esto debe estar poniendo a temblar a muchos empresarios en México porque todos estamos así. Nadie registra, primero hace la empresa y luego registra la marca. Entonces, ahorita deben de estar muchos empresarios mexicanos muy preocupados de que llegue una empresa enorme y les quiera quitar sus marcas. Otro ricote, y si la quiere arrebatar. Así es. El INPI les otorgó la marca y luego cuando hubo una primera inconformidad de SpaceX, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ratificó que la marca estaba en uso y que no se podía declarar la nulidad de la marca. Es correcto. En dos ocasiones el INPI falló a favor de ustedes. Sí, ratificó y les negó el uso de la marca porque estaba debidamente registrada y en uso. Es en ese momento cuando los abogados de SpaceX deciden acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene una sala especializada con tres magistrados. Y estos tres magistrados muy diligentes, en unos cuantos días decidieron favorecer a la empresa de Elon Musk. Sí, sorprendentemente y muy rápidamente. Así es. Dices que Star Group no se va a detener y que ya tienes otros elementos jurídicos a la mano para defender tu marca. Sí, estamos muy confiados. Nosotros creemos que las leyes mexicanas nos van a proteger y bueno, el amparo en México precisamente es para amparo y proteger a los empresarios mexicanos o a cualquier persona en México de cualquier injusticia y cualquier atropello de cualquier persona, sea tan importante como sea en cualquier parte del mundo. Sin entrada a detalle, tu opinión es que los tres magistrados de esa sala actuaron de manera injusta hacia ti. Sí, a todas luces fue ilegal y se cometió un atropello y una injusticia, sin duda. José, ¿en algún momento sabiendo que tú tienes la marca Starlink se te acercó a alguien de la empresa de Elon Musk? ¿Te ofrecieron comprarte la marca? ¿Hubo algún tipo de entendimiento? Sí, estuvimos en contacto y ellos trataron de comprar la marca, lo cual nos negamos y ya no hubo más comunicación y sorprendentemente pasó el tema en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Te ofrecieron dinero por la marca? Sí, ofrecieron comprarnos la marca, estuvimos en pláticas, les dijimos que no era el camino, que si quieren podíamos hacer negocios, que la marca no estaba en venta, cosa que no les interesó y procedieron ellos legalmente contra nosotros. Sí, entiendo bien, no estabas dispuesto a ceder tu marca para que una empresa que da los mismos servicios que tu empresa te venga a compartir. Así es, y quitarnos la marca que presta servicios satelitales para darse la otra empresa que presta servicios satelitales. De tal manera que no hubo entendimiento y es entonces que el caso llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se mueve una varita y se resuelve en cuestión de días un asunto que a veces tarda, como bien decías, meses. Gracias, José. Todo el mundo se encerró y costaba mucho trabajo salir a prestar esos servicios, pero además en un sector tan competido como el de las telecomunicaciones, no debe ser fácil. No, no es fácil, no es fácil. Hemos sostenido nuestros productos y nuestras marcas a base de servicio y de calidad y de competir, y efectivamente estamos en todo el territorio nacional prestando servicios de telecomunicaciones. Corrígeme si estoy equivocado, entiendo que el Tribunal de Justicia Administrativa depende del Ejecutivo, es decir, no depende del Poder Judicial, ¿es correcto? Es correcto, afirmativo. Ahora ustedes acuden al Poder Judicial en busca de justicia. Así es, nos amparamos y estamos muy tranquilos porque nos asiste la razón y creo que se nos restituirá nuestros derechos. Como mexicano, ¿confías en el Poder Judicial? Sí, estamos tranquilos y confiados en que el Poder Judicial hará lo correcto. He visto, seguimos nosotros los medios de comunicación, no solo de México, sino del mundo. He visto esta nota, se volvió global. La he visto en televisoras de Guatemala, del Salvador, de Costa Rica, de Panamá, desde luego en la televisión de habla hispana de los Estados Unidos. ¿Es un tema global? ¿Te metiste realmente en un tema global en donde parecería que es México defendiéndose ante una actitud incorrecta, indebida, prepotente incluso, de una empresa de los Estados Unidos que cree que porque tiene mucho dinero puede venir a México a arrebatarle a un empresario mexicano algo que por derecho le pertenece? No sé si lo estoy interpretando bien. No, es una interpretación correcta. Se hizo muy grande la noticia y ha dado la vuelta al mundo y de hecho recibimos llamadas de todo el mundo porque se ha hecho un tema muy grande por el personaje que está en cuestión. Todo lo que se menciona de Elon Musk, no sé por qué, pero se hace muy grande las noticias y sorpresivamente nos tocó a nosotros y sí se hizo una nota muy importante en todos lados, en redes sociales y sí, nosotros lo sentimos porque recibimos llamadas de todo el mundo, de todas partes nos comentan, todo el mundo nos pregunta que qué está pasando, que qué sucedió, que por qué estamos en una disputa con SpaceX, con Elon Musk en un tema de marcas. Dos preguntas finales. ¿No vendes tu marca? No, no vendemos la marca. La segunda, no te vas a detener, hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a morir en la raya. José Aguirre Campos, agradezco mucho que hayas aceptado venir al programa a platicar de esto. José Aguirre es presidente de Star Group, es presidente y director general, ha sido el fundador de esta empresa y pues está defendiendo con todo contra el segundo hombre más rico del planeta, según Forbes, que es precisamente Elon Musk, dueño de SpaceX, que ha procedido de esta forma realmente indebida en nuestro país. Continuamos.